Ahora es el momento que más nos gusta a mí y a Luciano, saber cómo nos vamos a vestir. Tenemos, por ahí con Luciano tenemos, él tiene un gusto más sobrio, pero tenemos que allornarnos. Mirá que tú, listo. Tenemos que allornarnos. Cuánta tecnología aquí presente. Hola, Iri, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Te extrañábamos. Es que estábamos desaparecidos. Estábamos desaparecidos, volvimos con todo. Acá Irina López, nuestra columnista de moda, siempre dando tips y consejos. Pero hoy vas a contarnos sobre un nuevo emprendimiento que tiene que ver con la nacional Ancenusa. Sí. ¿Y vos creaste como una nueva marca, por así decirlo, de indumentaria? No, yo no. ¿Vos no? No, yo no. Vos no, perfecto. Bueno, pero son las que están trabajando en eso, digamos. No, en realidad son los hermanos Agustín y Facundo de Garosa. Ah, bien, bien, bien. Sí. Ellos, bueno, inspirados en la creación del parque el año pasado, empezaron a trabajar en Ancenusa Indumentaria, se llama la marca. Es toda ropa informal. En este momento están trabajando con lo que es remeras, pilusos, como vemos en la foto, gorros, gorras, mientras preparan la colección de invierno. Sí, van a incluir chalecos, camperas, cuellitos, gorras de lana. Los chicos inspirados en el parque trabajan con bordados y estampas. La más característica es la que vemos, la del clamenco austral, que es una de las cuatro variedades que migran a la laguna. Ah, de todo tipo, claro. Desde gorras, remeras, dientes. Sí. Y también es femenino, masculino y para niños. Sí, tienen. Perfecto. Y tienen una amplia variedad de talles. Lo que no tienen, te lo pueden hacer porque trabajan con todos productores locales. Bien. Las prendas se hacen acá, se bordan acá, se subliman acá, todo con gente de nuestra localidad. Entonces, me corrijo, interpreté mal, perdón. Sí, no, era yo. Yo entendí que... Yo sigo con las fiestas. Claro, ¿no? Que vos estabas como participando desde el lugar de la creación y la fabricación, digamos, de la indumentaria. No. No. Solamente venís a contar lo que los chicos están... A contar este nuevo emprendimiento, esta nueva marca local, que como muchas otras van a surgir en base a la creación del parque. Obvio, del parque. Porque, sí, hay... Si bien hay muchas que son de gastronomía, bueno, es la primera de indumentaria. No te llamaron para ningún tips, nada. No. Sí, por ahí sí, pero de más técnicos, digamos. Ah, perfecto. Bien, bien, bien. Y vemos distintos colores, tenés ideas si tienen que ver con, bueno, los colores del atardecer, del lugar, de la vegetación. Sí, ellos por el momento arrancaron trabajando, todo inspirado en la ecología, la flora, la fauna, colores tranqui. Tienen la banderita argentina también, algunos tienen bordadas, otros las tienen estampadas. Y hacen hincapié en el cuidado del medio ambiente. El packaging del producto no tiene nylon, está todo hecho con papel y cartón, que es biodegradable, reciclable, reutilizable. Así que, ¿cómo que tratan de interferir lo menos posible con el medio ambiente? Bien, ¿tienes ideas de dónde la fabrican o cómo...? Trabajan con productores locales. Bien. Hay una parte de talleres en los que se cosen, después hay otra parte donde se bordan y otra donde se estampan, porque hay remeras que tienen estampas directamente, toda sublimación, digamos. ¿Es todo un proceso? Sí, se produce todo acá. Bien. Y también, como bonus, traen de regalo un llavero en 3D del flamenco, no sé si aparece en alguna imagen, que también se produce acá, todo está hecho acá. Bueno, re bien y súper interesante. También la puede adquirir cualquiera de nosotros. Cualquiera, venden todo online, por redes, hacen envíos a todo el país. En Instagram están como ansenusa.ar, tienen el catálogo, todo. Detalles, de colores. Sí, en el Instagram aparte se ve mucho en detalle todo lo que están trabajando. Bien. Son muy nuevos, recién arrancan, arrancaron con la colección primavera-verano, digamos, y ahora va a salir otoño-invierno. Claro, la de invierno, sí, porque vemos mangas cortas, bueno, gorritos y demás. No sé si los chicos que viven con sus caras le parecen. El lunes viendo la remera, el lunes Polvi nos metió un chivo encubierto, tenía la remera negra con el lunes. Yo pasé una foto en la que estaba Polvi de modelo. Estaba de modelo. En alguna está él que está de modelo. El lunes cuando estaba cocinando tenía el delantal y yo miré y me llamó la atención el flamenco, que ahora lo estoy viendo. Me gustan las gorras, ¿eh? Claro, porque el domingo a la noche se hizo en el bajo donde trabaja Polvi, lo de Albaterra, y estaban todos con las remeras y ahí se sacaron varias fotos y todo. Es que era el ejemplo de que a veces menos es más, porque parecieron cosas muy sencillas, básicas, de colores únicos, digamos, pero que están muy prolijas, digamos. Sí, son muy delicadas, son elegantes. Aparte, no sé, a mí me encantaron, me pareció que están buenísimas. Delicadas. Son nuestros, aparte, es algo que se produce acá y eso está buenísimo. Lindo peluso para vos, Camille, que te guste. La magi me dijo, ¿te voy a quedar un peluso para tu cumpleaños? No, 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 me gusta ganar nada. ¿Con una gorra así? Es difícil, la gorra está buenísima, el peluso es difícil, hay que tener mucha actitud. A ver, a ella le queda divino. A esa chica le queda gozo. Yo me lo pongo, parezco el Chavo de Logo. Yo también. No hay form, no hay form. Yo también. Verano e invierno, las dos. Verano e invierno, sí. Para invierno se vienen camperas, chalecos, buzos y más prendas de lana, cuellitos, gorros. Qué bueno, porque en este parque nacional surgieron y van a surgir un montón de cosas. Van a surgir muchos. Relacionadas a la ecología, al cuidado y cómo no implementar o cómo no hacer hincapié en lo que es lo textil, que realmente genera mucha contaminación. Sí, muchísimo. Lo hablábamos los otros días y está bueno poder implementarlo desde otras perspectivas, desde otro punto de vista, vinculándose con el parque nacional. Con el cuidado y con el parque. Y el tema del packaging me encantó, porque no sé si vieron la serie de Zac Efron, con los pies en la tierra. Sí, sí, la vi. En la última temporada está en Australia y está en un lugar que hacen cosmetología y se muestran todo el packaging de los productos para que sea reciclable, reutilizable, biodegradable. Claro. Y me gustó eso, que ellos, sin haber visto la serie y sin la idea, estaban tratando de llevar lo mismo. Sí, sí, porque el mundo textil es de lo que genera muchísima contaminación. Sí, en el desierto de Atacama es impresionante la contaminación que hay de desperdicios textiles. Sí, sí, porque aparte tardan mucho tiempo en degradarse. En degradarse, exactamente. Bueno, y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Perfecto, pero eficiente porque está bueno promocionar las cosas locales y obviamente con el Parque Nacional Ancénusa, que es algo que nos involucra a todos. Sí. Gracias, Irina. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Irina. Vamos con los chicos. Nosotros seguimos con mucho más. En minutitos vamos a estar repasando la consigna.